La bolsa de perico, los ochos de bota, lo que no dice La polaria con cuidado, cabello rizado y ojos colorados El corredor que yo canto, los palos, los palos, los palos, los marihuanos Más cercoso, favorita, piscar, bucanita, es un palo lavado Entonces se ponde una pipa, papel de tortillas, también a dolar Al dará de más sentido, lo que le fascina es andar en marihuan Desde que tenía quince años se subió el avión y no se abataron Al dará de más sentido, aunque no confundan en mí con carajo ¡Ay, los más felices! ¿Dónde está ese grito? ¡La mutación es bonita! La crónica oliva, no sé ya lo grande, el estrés le ha pegado Aún me creí que en mi vida, sólo porque miran mis ojos cerrados Aquí tienen un amigo, si quieren un toque, aquí traigo y quemamos Yo me pido en pequeñezas, yo sigo mi vida, comando el mundo Me voy y ya me despido, el número igual, yo ya no sé lo que hago Si esto ya viene llegando, traigo un senso para mejor nos quedamos No soy locioso, ni grande, no me ando escondiendo Donde quiera y ando Me dedico yo al borrego, los fans que yo tengo me llaman el ato ¡Sale! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Sale pues, sale pues, seguimos avanzando por ahí con más mucas para todos ustedes Esperamos, se la están pasando a toda madre, claro que sí, con los otros, amigos los del polvo Y llegó el polvo, claro que sí, con ahí, pa' que la saquen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!